de muchos conflictos aquí, al contrario, siempre me identificaba contigo, pero hoy quiero hacer este... tal vez invitarte un poquito a la autocrítica, también con el señor Clovis, creo que en algunos momentos eres conveniente, no convenciera, a veces te convence de ser niña, a veces adulta, y creo que a veces no agarras la responsabilidad de tus cosas, ¿no? Hola, Quintana, todos sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos, y bueno, a La Casa de los Famosos 4, pues tenemos aquí a Lana y Romy, pues sí, fue como dicen, profesor. El profesor le está diciendo, como lo conoce, ¿no? A Lana que la invita a hacer una autocrítica a ella misma, bueno, una autocrítica, de que, pues sí, que tal vez ellos dos han tenido algunos momentos, solamente un momento en el cual Lana fue la que vio las cámaras, y solamente tomó lo que le convenía a ella, y no vio lo profundo. Entonces, también le comenta que, pues sí, a veces es una niña, y a veces una adulta cuando le conviene, por la misma situación. Así que, vuelve a invitarla al diálogo, este Romy, y que cuando se lo dijo en la cocina, lo dijo en un buen plan, no quería decirlo de otra manera. Pero, Lana se metió al cuarto y le empezó a contar a todos lo que pasó con Romy. Pero, bueno, así las cosas. Ah, y también mencionaba acerca del pacto que tenían antes, de que, pues cuando eran tres, andaban apoyando, y que después ya cuando se unió Fuego, pues ya incumplió esa promesa, siendo que, pues habían tenido un pacto, ¿no? El Pillo Rivera lo está ahí checando ahí. Así que, pues bueno, a lo que le contesta a Lana es que ella siempre va a ser leal a su equipo, siempre va a ir con su equipo hasta la final, aún así le cueste la eliminación. Entonces, bueno, ahí está Lana diciéndole esa situación y del tema que siempre han hablado, no es que no quiera diálogo. Pero para mí hay una prioridad que he aprendido en mi vida, que es proteger mi energía. Que, pues, a Lana le dejó en claro a Romy de que, pues, ese pacto que tenía Romy fue solamente con Melanza, no fue con los demás integrantes. Y que la Melanza le dejó en claro también a Romy que ese pacto ya estaba, ya estaba roto antes de las denominaciones. Entonces, no entiende por qué Romy lo toma como una traición cuando realmente Melanza fue a hablar con Romy antes. Pero bueno, así lo tenemos, gente. ¿Ustedes qué piensan de esto? Nos vemos en un próximo video. Adiós.